La directora general de la Escuela Teodomiro Palacio C.B. 02, Herminia W. Villarreal denunció ante la Procuraduría General de la República en el área de atención y determinación de esta localidad a los maestros y padres de familias simpatizantes del movimiento magisterial quienes están inconformes por los nombramientos de la directora y otros miembros del plantel enfatizó que la inconformidad es de pocos padres de familia y maestros porque fue asignada como directora general. Un grupo de padres de familia y grupos de maestros sellaron, soldaron las puertas del área administrativa negándome el acceso a esa área. Sí, ya se tomó cartas en el asunto y ya también se envió la información a la Secretaría de Educación. Sí, se hizo una denuncia de manera formal para deslindar para quienes resulten responsables porque como sabemos es una institución y tenemos la seguridad y la integridad de los alumnos, del personal docente y personal administrativo de esta institución. Dijo que a pesar del cierre de la oficina administrativa, las autoridades educativas en la Escuela Teodomiro Palacios están laburando al 100%, sin interrumpir las clases en el nivel de primaria, secundaria y preescolar. Ya queda en manos de las autoridades educativas, cabe mencionar que estamos trabajando, estamos laburando al 100%, ayer se laburó en el nivel 645, se abre el portón de secundaria, ingresan los alumnos, el personal docente está en sus aulas, el personal administrativo y de intendencia está trabajando. De igual manera hoy el clima de la institución es clases normales, seguiremos dando las clases normales el día lunes de igual manera. Sin embargo dijo que algunos padres de familia la desconocen como directora de la institución, sin embargo la dirección está abierta al diálogo bajo un clima de respeto.